Costanera, mano al sur, a la altura del supermercado Jumbo, un tremendo accidente. Fíjense ustedes cómo ha quedado esta motocicleta. El conductor está siendo atendido en la ambulancia que está aquí en el lugar. Me dicen que tiene importantes heridas. ¿Qué pasó? Este rodado menor se tragó de atrás a este vehículo Volkswagen Golf que ven ustedes en imágenes. Según lo que nos cuentan algunos testigos, todo habría tenido que ver con la rotura de este neumático. Al tener el inconveniente del vehículo, la motocicleta que venía de atrás impactó de lleno y por eso el conductor de la misma terminó seriamente herido. En estos momentos a él lo atienden en una ambulancia. Enfrente de donde se produjo el accidente, también están atendiendo, según lo que nos dicen en principio, al acompañante o a un acompañante del conductor del Volkswagen Golf que, bueno, se habría descompuesto, estaría teniendo complicaciones de salud. El tránsito está muy, muy complicado en la zona. Están aquí bomberos de Godoy Cruz, también de Guaymallén. Y vamos a tratar de reconstruir lo que ha pasado, preguntándole a alguno de los testigos que se encuentra aquí. ¿Tengo entendido que viste lo que pasó? Sí, sí, yo venía justo atrás y el hombre de la moto venía al lado mío. Y nada, de repente veo que la rueda explotó y yo pude irme para mi derecha y él no lo vio. Vi por el retrovisor que explotó atrás del auto y nada, yo pensé que se había muerto. Fue un impacto fuertísimo. Sí, fue fuerte. Sí, la verdad que sí, pero bueno, nada, está bien, se lo llevaron recién, así estaban ustedes. Marisol. Tenían el pie quebrado. Me dicen que está en la ambulancia. Sí, está ahí todavía. Pero nada, bueno, fue mucha mala suerte. La chica también lleva a un nene con piel de cristal. Eso te iba a preguntar. Iba a venir a tratamiento. Miró. Porque el auto transporta a personas con discapacidad. O sea, el auto transporta a personas con discapacidad. O sea, el auto transporta a personas con discapacidad. Claro, está ahí, se acaba de desmayar. Y yo lo vi, yo estoy laburando y me pegué la vuelta porque me dio una impresión grande. Pero eso. Se desconoce por qué el auto tuvo este desperfecto. Dice el chico este de azul, me contó que un camión se le cayó un pedazo de metal a algo y fue lo ocasionante de esto. Ah, mirá. O sea, un asesor de hechos desafortunados. ¿Qué te parece? Impresionante. Pero bueno, el hombre me parece que está bien. Va, se lo llevaron, pero está bastante... Por eso revienta el neumático. Tienen unas fracturas, el rostro con heridas. El rostro, sí, la nariz, la pierna tenía fractura expuesta. Claro. Y la conductora del Volkswagen, ¿es la que está siendo atendida o alguna acompañante de ella? No, creo que es ella. Marisol. Creo que es la madre del nene que tiene piel de cristal. Vienen de tratamiento. O sea, y pasó todo esto. Y pasó todo esto. Terrible, terrible, Marisol. Por eso me pegué la vuelta. Claro, impresionado. Sí, la verdad que sí. Mucha mala suerte. Mucha mala suerte, pero bueno. El auto dice que transporta personas con discapacidad. Y eso está habilitado justamente para transportar personas con discapacidad. Tal vez eso es en referencia al chiquito que iba en el interior del vehículo. Lo que te decía este testigo. Claro, eso es lo que estaba... Claro. Sí, sí, eso es lo que estaba contando. Allá enfrente del accidente están atendiendo a alguien. El testigo presencial del hecho... Sí, es lo que les contaba recién. A ver, chicos, para ordenarnos un poquito. Se produce el accidente, el motociclista herido, es subido a la ambulancia. Y como les decía recién, enfrente está la conductora del automóvil Volkswagen que conducía. Por aquí tiene el desperfecto, iba a bordo su hijo que, según nos cuenta el testigo presencial de este hecho, padece piel de cristal y venía de la realización del tratamiento pertinente para su patología. Están atendiéndola la mujer. Sí, tenés cuidado si vas a cruzar. Según nos decía este testigo, no hemos podido cruzar porque, claro, el tránsito es bastante complicado. Ahora sí yo he podido cruzar. Les voy a relatar a la distancia un poco lo que veo. Bueno, está su hijito aquí sentado debajo de un árbol. A la mujer la han puesto en una camilla con un collarín. Le han sujetado el cuerpo a la camilla. Claro, ha sido un impacto importante. Vamos a ir consultando a los testigos acá. ¿Qué nos podés contar del hecho? Hola, ¿cómo estás? No mucho, yo paré ahí un poquito después que ocurrió todo y bajé para asistirlos. ¿La conductora del vehículo ha sufrido golpes o está descompuesta? Está descompuesta la señora, pero no te puedo dar mucho porque no sé muy bien lo que le ha pasado a ella. Lo que sí, sí, por favor, puede venir tránsito con el cruz porque no podemos cortar. Nosotros tuvimos que cortar el tránsito, no vinieron nunca. Claro, sí, sí, es tremendo el atotadero que se ha provocado en la zona. Y la gente que no entiende que hay un accidente y que tienen que parar. Casi nos atropella a nosotros. Había nafta y seguían pasando. Así que que por favor venga tránsito con el cruz, a ver si pueden cortar esto un poco. Sí, sí. Lo decíamos, ¿no? La mano que va hacia el sur, aquí en la costanera, está muy, muy complicada. Es cierto lo que recién manifestaba esta mujer. Los automovilistas a veces no reducen la velocidad. Recién casi atropellaron a una de las personas que está prestando asistencia. La persona obviamente le llamó la atención y hubo un cruce de gritos e insultos. Claro, fíjense ustedes, están trabajando entre medio de los vehículos porque nadie ha cortado el tránsito. Está bien que no hace mucho que ocurrió, pero ya deberían estar aquí las autoridades o el personal pertinente para organizar esta situación. Porque en realidad termina siendo un riesgo para todos los que están prestando auxilio en esta situación. Mirá los bomberos, mirá los bomberos ahí haciendo señas para que frenen la gente. Una camilla. Sí, sí, una camilla pequeña, llevan los bomberos. Entendemos que es para el nene. Para el niño, claro. Que venía junto a su madre en el automóvil Gol. No vamos a mostrar las imágenes. Por supuesto, por supuesto. Porque, bueno, está la criatura ahí, le están prestando asistencia. Pero la verdad es que lo que notamos es que los testigos del hecho están muy impactados por la forma en la que se dio todo. Recién nos decía el primer hombre con el que charlábamos que él pudo esquivar al Gol, afortunadamente, pero que la moto se lo tragó de lleno cuando el vehículo rompe su neumático. Neumático que se habría roto, ya lo escuchaban ustedes, por algún elemento contundente que cayó desde un camión. Tremendo. Esta es la situación, es lo que nos van relatando acá. Mientras, les cuento que sigue siendo muy complicado el tránsito. Tenés dos tramos ahí, habilitados. A las personas que tienen pensado circular por acá, que si pueden evitarlo, no. Tenés un tramo, porque fíjate que vienen en dos, pero inmediatamente te encontrás con la moto tirada, solo que no hay nada que prevenga. Entonces, ahí se empiezan a abrir y se empieza a complicar aún más la situación porque queda una sola trocha habilitada hasta que los vehículos logran pasar el accidente, sobrepasarlo, digamos, y seguir camino. Y ahí ya sí la costanera está liberada hacia adelante. Pero en este pedacito se hace un cuello de embudo que complica el trabajo de quienes están auxiliando a las personas afectadas y que además también genera la posibilidad de otro accidente. Porque, como les decía, no todos aminoran la velocidad, lo que la debieran aminorar. Y entonces la situación... No todos entienden lo que está pasando y vemos ahí al bombero que ha tomado la facultad de ir deteniendo el tránsito para que vayan cruzando los mismos compañeros de trabajo de un lado al otro con la camilla. Sí. Hay tres unidades de bomberos que están trabajando en este lugar y son los bomberos, como lo decís bien, Sergio, los que han tomado la aposta para organizar el tránsito. Fíjense ustedes, hasta han puesto unos conos ahí en la calle. También están prestando asistencia a la mamá que conducía este automóvil Gol y a su hijito. Bajaron la camilla recién, pero finalmente no la utilizaron. El niño ahora está hablando con su mamá. Ahí bajó otra enfermera, mirá, de la ambulancia. Claro, claro, porque el niño llora mucho, chicos. Está muy asustado. Un niño que tiene la patología que le decíamos, piel de cristal, que tiene sus extremidades vendadas y que está muy acongojado por la situación. Claro, su mamá está sobre una camilla en el piso con collarín, con cierto estado de shock y es lógico que el pequeño tenga el doble susto, ¿no? Sí, por supuesto. El primero de haber sufrido el accidente y el segundo de ver a su mamá en esta situación, ¿no? Que no se encuentra del todo bien. Y claro. Como les decía, son los bomberos los que están prestando asistencia y siguen charlando con la mujer. Ahora una doctora está hablando con ella, una doctora del Servicio de Emergencia Coordinado. Mientras en la ambulancia, la verdad que no quiero invadir mucho, mientras que en la ambulancia se están prestando los primeros auxilios al conductor de la motocicleta. Vemos que hay un suero dispuesto adentro de la ambulancia. Estamos viendo desde acá la sonda. Y los conductores que están desesperados no se entienden. No puedo creer. No, no, no. Increíble. Increíble. Chicos, no puedo creer. Tocan bocina, pero entonces se genera una situación complicada porque los conductores tocan bocina y la gente que está acá prestando ayuda se enoja y entonces hay golpes en los autos. Bueno, hay una situación de bastante tensión. Es caótico lo que pasa. Fíjense ustedes, solo la trocha del medio ahora habilitada porque un bombero ya puso un cono para justamente alejar el tránsito de donde están atendiendo a la mujer y también hay conos acá previo a llegar a la motocicleta que está en el suelo. Los chicos que salen de la escuela, los empleados públicos un ratito. A ver, todo un trastorno, una zona muy transitada allí del departamento. ¿Sabés qué pensaba, Mari? Sí, sí, absolutamente. Es un horario complicado, sí. Qué poca empatía, ¿no? Porque vos ahí tenés, está bien, la gente que va cruzando por el lugar tal vez no lo sabe, pero tenés un niño que ha sido parte del accidente, que está llorando desconsoladamente, que tiene una patología específica. Tenés a los bomberos trabajando, tenés a la gente de los servicios de emergencia. Notás que la situación está complicada y, sin embargo, los automovilistas están fuera de sí en muchos de los casos, pasan, insultan, tocan bocina. Cada uno en lo suyo. Como que no se entiende. No, la verdad que no tiene explicación y la mejor definición es la que acabas de dar. Hay falta de empatía. Recién abrieron la puerta de la ambulancia, pudimos ver que el conductor de la motocicleta es un hombre robusto, que le están haciendo curaciones y prestando atención, como les decía. ¿No ha llegado ningún familiar del conductor de la moto? Le han aplicado por ahora. Solo he visto que están los médicos atendiéndolo, que le han colocado suero, que tiene el rostro lastimado, tal como me lo manifestaron los testigos. Y sí, no es repreguntable por llegar. Y fíjense el bombero que le hace señal a los automovilistas para que dejen pasar a la ambulancia. O sea, el ABC, ¿no?, que deberíamos conocer todos los conductores a los servicios de emergencia, ¿se le da prioridad? Pero la gente no... Bueno, hay que hacerle señal a los conductores para que se corran, para que se movilicen. Lo de la empatía que hablábamos, Mari. Mirá, ¿sabes qué? Te quería preguntar la repregunta, porque tal vez ya lo dijiste. El hombre que iba en la moto al colisionar contra el auto, ¿voló? La verdad que no es una precisión que tenga, no les quiero mentir. Lo que sí les puedo decir es que la moto en la parte que está tirada en el piso ha quedado arrugada. Lo más probable es que haya sido despedido. Así que el impacto de lleno contra el auto es evidente. Bueno, la segunda ambulancia se ubicó al lado de la mujer de la conductora del gol. Están disponiendo todos la camilla de la ambulancia. Ella ya está sobre una tabla de primeros auxilios, sujeta allí, y van a hacer el traslado. Ella, me refiero a la conductora, y su hijo, sí estarían acompañados. ¿Por qué infieros? Bueno, en frente del accidente hay otro vehículo con la misma inscripción. Entiendo que en ese vehículo ha llegado quien ahora está acompañando a la ambulancia. Cuando me crucé recién vi a varias personas alrededor, pero no pude determinar si alguna tenía vínculo. No hay vínculo con ella. Deduzco que sí, por esto que hay otro automóvil con la misma inscripción que dice servicio de transporte para personas con discapacidad. Ha llegado alguien para asistirlo. Así es que... Para asistirlo, para darle una mano. Para asistirla, para contener al nene que no fue necesario ponerlo en camilla, porque ya les digo, los bomberos la bajaron y todo, pero el nene está de pie con otro adulto al lado de su mamá, recién hablando con ella, cruzando algunas palabras. ¿Hace cuánto ya del accidente, Marisol? Nosotros... Controlar los grupos de WhatsApp, porque la realidad es que yo me entero porque lo avisan nuestro compañero, Julián Imacio. A las 12 y 20, avisó él. Sí, nosotros estábamos en el centro, nos vinimos inmediatamente y bueno, ya había ocurrido a esa hora porque él lo cuenta, nos lo comunica y lo que puso en su mensaje es que aparentemente recién ocurría. Así que, a ver, a las 12 aproximadamente habrá ocurrido, 12 y minutos. Claro. Bueno, una hora después, lo que están haciendo ahora es subir una ambulancia a la conductora del rol, exactamente. Me extraña que nos llegue la gente de Glaviar. Mientras que... No veo al nene ahí, al hijo. No, ¿saben? Eso es lo que trata... El nene está ahí detrás de la ambulancia, está con un hombre, con un adulto que tiene... Tiene una remerita rayada, es la persona que está con el nene. Por ahí lo van a subir adelante para llevarlo con la mamá. Sí, se retiró la ambulancia en la que estaban atendiendo al conductor de la moto. Así que, entendemos que a él lo han trasladado a algún efector público o algún lugar donde le den asistencia porque estaba allí, le estaban dando los primeros auxilios y esa ambulancia ya se retiró. ¿Vos sabés lo que me preguntaba? De la municipalidad todavía no observamos a nadie. Claro, para ver la mecánica del accidente tenés que cortar el tránsito para tomar dimensiones de un lado al otro, cantidad de metros, a qué distancia venía la moto, cómo frena el auto y hay que ver si se puede encontrar eso que tira el camión, que arroja, que termina provocando, a priori, según lo que relata uno de los testigos, el reventón del neumático delantero del auto blanco. Eso es fundamental, tenés que cortar todo en un minuto para poder... Sí, por supuesto. ...repondiente, allí ya sí la gente de Bodicruz de tránsito. Y pero más allá de la pericia, ordenar todo ese problema de tránsito. No, tenés que buscar vías alternativas, es una zona muy complicada, muy transitada. Por supuesto, de las personas afectadas, tratar de poner un poco de orden al tránsito. La verdad que el trabajo de los bomberos asistiendo a las personas involucradas en el accidente, el tránsito y hasta dándole indicaciones a los automovilistas de que prendan las luces bajas porque muchos circulan sin ellas. O sea, están haciendo todo lo posible en este lugar. ¿Señor familiar del motociclista? El dueño del transporte. Ah, el dueño del transporte. ¿Nos puede contar qué es lo que sabe que ocurrió? Según el chofer, bueno, como el tráfico se afloja el tránsito, él frena. El que venía atrás lo abre y lo pasa tranquilamente. Y el de la moto, él ya lo percató que venía muy fuerte y sin tanta tensión. Para ordenarnos un poquito, porque bueno, como llegamos muy rápidamente, entonces, ¿el vehículo no iba conducido por la mujer que acaban de trasladar? No, 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 no. Ella es la mamá del chiquito que tiene piel de cristal que venían de terapia. Iba atrás con el chico, entonces. El auto lo conducía. Un chofer. El auto lo conducía. Un chofer de su empresa que trasladaba en el servicio para personas con discapacidad una mamá con su hijito con piel de cristal. Exactamente. Bien, un testigo nos dijo que aparentemente algo cayó en la ruta desde un camión y provocó el reventón del neumático. Puede ser porque todavía no hablo con el chofer. Sé que lo único que me dijo, porque todavía está por el impacto impresionado, que cuando él disminuye la velocidad, el de atrás se abre para pasarlo y el de la moto venía muy fuerte. No sé si es eso porque justamente allá yo veo un pedazo de espejo tirado en el piso. Tal vez haya sido eso lo que se haya desprendido en lo que él frena. Pero el de la moto, evidentemente, por el estado de la moto, no tiene patente. La veo la cubierta delante, está completamente pelada. No sé si tendrá papeles, no tengo idea. ¿Qué le manifestó, si es que le alcanzó a manifestar algo, la mujer herida que venía siendo transportada en el golpe? Un golpe que le duele el cuello. Así que ahora la están revisando en la ambulancia, pero simplemente parece que por golpes o torceduras del cuello. ¿El nene bien? Porque, bueno, su situación de por sí es delicada. Exacto, es muy delicado. No puede ser tratado ni acá ni por cualquier persona, pero bueno, está bien, gracias a Dios. Ya está bien con el papá y todo. ¿Y el conductor de su chofer? Perfecto, no tiene nada. El golpe ha sido más la parte trasera, digamos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí vamos clarificando. Ustedes saben lo que es llegar a un lugar y trabajar en el momento. Claro, los testigos siempre nos hablaron de la conductora y su hijito. No, la mujer era trasladada con el hijito, venían de tratamiento. Iba atrás, iba atrás, el asiento trasero. Y el auto tenía un... Un chofer. El auto tenía un chofer de esta empresa, Rodolfo Carletti, servicio de transporte para personas con discapacidad. Esa es la situación. Bueno, el dueño de la empresa lo que dice es que tiene la información de que el motociclista directamente se tragó de lleno al vehículo, luego de que el vehículo tuvo este percance, terrible percance también, ¿no? De haber reventado el neumático. ¿Saben qué? El neumático, chicos, acá lo veo, está destrozado. Tiene un agujero, Marisol. Tiene una rajadura. Sí. No, es impresionante, miren, miren. Pero no es una rueda que se vea demasiado gastada, porque se ve como bastante, va, no sé, en líneas generales me parece que no es una rueda que parezca que está gastada, ¿eh? No, el neumático parece casi nuevo. Sí. No, 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 se ve, no, a decir verdad se ve en buen estado el neumático. Bueno, este... Hay que ver qué pasó. Lo que ha ocurrido parece que en principio es la dinámica esta que relataban, el reventón y la moto que no alcanza a frenar, ni siquiera sabemos si intentó hacerlo o directamente frena con el auto. Le pega en la parte de la mica de atrás, no alcanza a dar en el medio del auto. Me refiero que ha intentado esquivarlo, pero con una parte del manubrio, del volante, termina pegando en la óptica de atrás, en la mica de atrás, ahí en la zona del baúl. A ver, quiero entender eso, estamos suponiendo, no es la información oficial. Claro que no. Estamos tratando de determinar la mecánica del accidente con lo que hay en la calle. Sí, 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 uno más o menos trata de inferir de acuerdo a lo que ve. Pareciera ser la moto de alguien, bueno, no, en realidad es ir demasiado lejos con la suposición, porque como el asiento justamente tiene el nombre de un diario local, se me ocurría pensar que podía ser una persona que se dedicaba a la discusión de diarios y revistas, pero bueno, no. Sí, sí, pero no, la verdad que es inferir demasiado. Algo traslada debe trasladar porque está el canastito. Por los dos motivos pensé en esa posibilidad, pero realmente es, bueno, deducir mucho, sacar muchas deducciones en base a dos detalles, tal vez sea así o tal vez nada que ver. Ahí el chico de la gorrita roja, que le está entregando documentación al bombero, no sé si será familiar del conductor de la moto, bueno, ahora cruzó la calle, está del otro lado. Sí, yo vi que hizo la entrega de la documentación, el problema es que a veces evitamos interferir cuando están haciendo en el momento las tareas, pero claro, en cuanto tengamos la oportunidad de hacerle la consulta, por supuesto que la vamos a hacer para tratar de obtener más datos al respecto, incluso por si es familiar o algo por el estilo del motociclista para consultarle si sabe cuál es el estado de salud, si existe alguna gravedad o bueno... Gracias por ver el video.